Disponible para PC, consolas de la actual generación y también para la pasada generación llega Cyberpunk 2077, un juego que estuvo en desarrollo durante 8 años y con varios atrasos en el camino. Este será un análisis especial dado todo lo que este juego ha causado en su salida. Así que te daré los puntos fuertes y débiles para que puedas tener un mejor criterio del juego siendo 100% objetivo. ¿Vale la pena Cyberpunk 2077? Bienvenido a Game RKR, yo soy Blatch y este es mi análisis. Nuestra historia tendrá lugar en la ciudad de Night City, California, una megápolis donde el glamour, el poder y las modificaciones corporales son la obsesión de los habitantes. Encarnaremos a V o B, nuestro personaje principal que puede ser tanto hombre como mujer según lo prefieras. Seremos un mercenario que busca la manera de dejar su huella en la ciudad como muchas otras leyendas del pasado y que nos vemos involucrados con un implante que nos podría dar la vida eterna. La historia sin duda alguna es lo que más grilla en un juego RPG y en Cyberpunk no es la excepción. Aparte de la campaña principal, también contamos con una gran variedad de misiones secundarias que son un enorme complemento a la campaña principal. En lo personal, mi primera vuelta me tomó un total de 50 horas mezclando las misiones de la campaña principal y las secundarias. Algo que no me terminó de gustar es la forma en la que se te presentan las misiones secundarias. No sé si fue algún bug, pero de la nada me empezaron a llamar personajes que nunca había visto para presentarse y pedirte favores o venderte cosas, lo cual me pareció un tanto floja la manera en que los involucra. Para realizar el trabajo sucio, dispondremos de un gran arsenal que va desde armas cuerpo a cuerpo hasta francotiradores y unas que otras sorpresitas. También podremos tener mejoras cibernéticas o implantes que nos darán diferentes ventajas según el artículo que es y su rareza, al igual que las armas. Claro, también contaremos con nuestro árbol de habilidades para que el personaje se adecue a nuestro estilo de juego. En cuanto al gameplay, este es un juego mayormente en primera persona donde podremos manejar o andar a pie por Night City y sus alrededores. En este punto, la experiencia de cada jugador se divide dependiendo en el sistema en el que corras el juego. Ya que se podría decir que existen tres versiones de este mismo título y que siempre vimos en los trailers la versión de PC, la cual es la mejor. Vamos a explicar esto de las versiones. Empezaremos con la de PC que te deja boca abierta al ver ese mundo con la calidad que una PC de gama alta puede dar, con un gameplay frenético, super responsivo y los visuales ni se diga. Y que claro, tiene alguno que otro bug o glitch. Sin duda, esta es la mejor versión disponible en la actualidad. Después, tenemos la versión que está disponible tanto en la generación actual como en las últimas consolas de la generación pasada como son el PlayStation Pro o el Xbox One X, que el juego tiene menor calidad gráfica visiblemente, hasta problemas al cargar texturas, bajones de frames, algo significativos, bugs, glitches y cracheos en el peor de los casos, pero aún así es bastante jugable y fue como yo personalmente lo pasé. Y la peor versión, que es la de consola base, ya sea un PlayStation 4 o un Xbox One, como también una PC de gama media o media baja. Al parecer el juego ahí es injugable, ya que presentan los mismos problemas antes mencionados, pero en peores condiciones o más extremas. Y es la razón principal de todo el caos que el juego ha tenido. Cuando el juego funciona, la verdad es una maravilla. Y es que inclusive en PlayStation 4 Pro hay escenas que se ven impactantes y sumado a la historia y gameplay, es difícil querer dejar de jugar, por lo menos hasta que se crachea y te saca de la inmersión. Entonces, ¿vale la pena Cyberpunk 2077? Si bien no es un juego que va a cambiar la industria como lo fue The Witcher, sigue siendo un título muy inmersivo y con muchas buenas historias. Si tienes una super PC o consola de actual generación, te lo recomiendo a pesar de los fallos. Si tienes un PlayStation 4 Pro o un Xbox One X, te lo dejaré a tu criterio, ya que vas a batallar un poco y puede que termines dejándolo, a menos que la historia te enganche como a mí. Y en consola base sería un no rotundo. Por lo menos hasta que las actualizaciones de enero y febrero, que son las importantes, hayan hecho que el juego sea lo más jugable posible en esas consolas. Y bueno, hasta aquí mi análisis de Cyberpunk 2077. La verdad es que tuve una experiencia satisfactoria, aunque sí batallé con los cracheos y había ocasiones en que lo dejaba de jugar por algunos días, pero aún así me terminó encantando. Y muero de ganas por jugar las versiones definitivas de la actual generación. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu experiencia con este juego, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho, yo soy Blatch y nos vemos. ¡Gracias!